El MINEC, como ente principal en las disposiciones y consentimientos de las directrices que promueven y garantizan los estudios objetivos y de calidad, invitan a las empresas y ciudadanos que ejercen como laboratorios ambientales a registrarse a través de la página web cialan.minec.gov.be en el Cialan, un nuevo sistema automatizado que surge del Fondo Nacional Rotatorio referido al CIEPROC, y que agilizará el registro y actualización de los datos de todos aquellos que se presenten en el sistema. Garantizando un excelente manejo y administración de los mismos. Sigamos juntos construyendo la Patria Ecosocialista.